Miren, vamos a más información generada en el panorama nacional entre las afectaciones que ha provocado la sequía en el país. Figura la crisis del cilantro, el precio de este producto, bueno, por las nubes. Vean nada más. Debido a la escasez de cilantro por la sequía, los exportadores se han visto afectados debido a los altos costos de los insumos para los productores que surten a las empresas de cilantro. Nosotros semanalmente estamos exportando alrededor de dos millones de bunches de 100 gramos semanales, los cuales en las últimas seis semanas se ha visto afectado bastante por la escasez de agua que existe. Realmente es preocupante de tener esa producción de dos millones, bajarla hasta un 20%, 400 mil, 200 mil, que es el caso de esta semana. La empresa le compra a 40 productores de la zona, quienes han subido sus precios debido al incremento de precios en los insumos, por lo que la empresa también ha tenido que subir sus costos. El precio que se comercializaba regularmente es de 8 a 10, 12 dólares, se ha llegado hasta 50 dólares. Una caja con 60 manojos. Una caja con 60, más o menos. Yo creo que el promedio del manojo entre 80 centavos de dólar cuando te costaba 20 o 10 centavos. Las pérdidas para los exportadores son millonarias y ahora están trabajando con más productores con pequeñas extensiones de terreno para poder tener abasto. Anteriormente teníamos productores de 10, 15 hectáreas, lo estábamos reduciendo por el tema del agua para poder tener el suficiente abasto a tener más productores con pequeñas extensiones de terreno. Algunos productores han decidido retirarse ante la problemática y en caso de continuar con la situación como hasta ahora, podría existir una crisis alimentaria. Podemos dejar de tener ropa, zapatos, vehículos, pero alimentos no. Entonces, esperemos que este año sea un mejor año en cuestión de lluvias. En la empresa específicamente, 100 personas dependen de la exportación de cilantro, más los productores. Aguascalientes es el segundo exportador a nivel nacional de cilantro por abajo de Puebla. Con información de Carla Méndez, Imagen.